Buenas a todos y bienvenidos otra vez a MyTimeAtPortes Lo primero que voy a hacer es que siempre me lo decís Que, vale, ya le bajé el volumen Y aún así me seguís diciendo que me come el volumen el juego Así que voy a bajarle un poco más a la música Los efectos me dan un poco igual, la verdad Vale, vamos a continuar un poco más A ver qué más podemos desbloquear, por así decirlo Vale, también tenemos unas tablas de madera que tenemos que entregarle a la tía esta Pero bueno, ya iremos trabajando en ello Eh, realmente lo que más me interesa es terminar el Diddy Y sacarme ahí 3.000 pavos, by the way Uh, lloviendo, chachi Me gusta cuando lleven esto Eh, esto por aquí Que necesitamos más, por cierto No tenemos suficientes con eso Esto por aquí, esto por aquí Y ahí me falta una tabla, si no me equivoco Vale, tengo los... Tengo las 20 barras de cobre Así que las podemos poner ya Me falta el cristal Y lo dejamos haciendo Ah, no, no lo dejamos haciendo, si es verdad Vamos a hacer 5 aquí Confirmar Y 5 aquí Por cierto, ya mire lo que me dijisteis Para quien le interese, eh Hay una página, la página web Creo que el comentario no está en oculto De todas maneras luego lo comprobaré por si se ha quedado en oculto Por algún motivo Vale Eh, pero puede ser que se haya quedado en oculto Porque... Ah, si es YouTube Ya está, no tiene más Vale Eh, porque cuando envías una página web Generalmente suele ponerlo como spam A ver que me dicen por aquí Regis de DataDisk You have... Ah, mira, continúa Very informative From finding We are able to produce The alarm We stop sin How to find this Useful The diagram is attached O sea que tenemos el diagrama Para hacer eso Serios Pero me lo han dado Oh, espérate que no me he enterado muy bien A ver ¿Me lo han dado? O... O tengo que... No, no me lo han dado ¿Tengo que ir a por él? Es que no me he enterado de nada De lo que decía Pasó olímpicamente He ido a saco a... Ah, sí, sí No me caliente la cabeza Voy a lo que voy A ver Eh... Vale Eh... Vale No, no lo sé Igual lo tienen ellos Y tengo que ir a por él Puede ser A ver, ¿qué me dice la misión ahora? No tengo misión Bien ¿Para qué coño le doy tan rápido? ¿Por qué soy IPX? O sea Sí que sí Bueno, por lo menos lo reconozco Dicen que ese es el primer paso Lo malo es que no tiene cura Pero bueno, eso es otra parte Vale, eh... Vamos a... Yo es que creo que me ha dicho que el... Espérate Igual lo tengo aquí Es un crafteo Si usted no lo veo mucho Y por misión menos No creo que esté por misión Igual es algo individual No, pero no puedo verlo Hasta que no termine el Didi ¿Verdad? No Tendría que anular la construcción del Didi Y prefiero terminar antes Igual tenemos que ir a hablar primero con ella Es que no tengo ni idea Como lo he leído así rápido por encima Misiones Disco Vamos a ponerla Activa Vale Colócalos Ah, bien, bien, bien Wow No tenemos No tenemos No sé que es lo que se necesita para eso Vamos a hablar con ellos Por si por un caso me lo dieran Vamos a ponerle la espada todo broken Que tenemos Que está todo broken Eh, vale Vamos a ir a hablar aquí con la gente A ver qué Me encantan las tres crías Oli, Molly y Dolly Maravilloso No son gemelas No se parecen en nada Pero ahí están Cada una con sus nombrecitos Vamos a ver si hablando con ella Igual me lo ha dado No, no tiene pinta Supongo que ya me lo tendría que haber dado Live En teoría me lo ha dado Igual tengo que mejorar el Espérate Vamos a mirar la mesa A ver si tengo que mejorar El puesto Aunque sería bastante raro Que no tuviera que mejorarlo Para hacer el DD Si tuviera que mejorarlo Para hacer las paradas Pero bueno Yo que sé Este juego es como era Así que no me extrañaría Por cierto La comisión ¿A quién iba? ¿A quién iba la comisión? ¿A quién iba la comisión? No va Eh, la comisión iba A alguien que va por ahí Vale Creo que es para allá No, porque está en verde O sea, está en azul Que diga Joder macho Eso es el tónico, eh Está en azul Así que entiendo Que es para esa persona Oups Ah, vale Era ella Es verdad That's true Hola La que me pegó Una paliza el otro día Toma Interactual Toma Incendio Ala, una bruja Hasta luego Me piro Que estoy pálido Esto Volaría que lo pudieras copiar Tal cual Ahí lo miras Y dices Ah, ya sé cómo contar Esta mierda hermano Esto es todo aquí Y ya está Y lo copias Y punto Y a ti te voy a partir La cabeza Porque me ha pillado Por ahí cerca Básicamente No por otra cosa No es nada personal Simplemente Me hacía cerca Y ya está Y punto Y te tenía que partir la cabeza No tiene más Vamos a ver si pillamos Algo de esto Pero no creo que haya mucho Por aquí Porque lo voy pelando todo Cada vez que necesito Y no es que salga muy a menudo Aunque haya salido un día de lluvia Que no podría hacer Para mañana o algo ¿Es eso o no? Es un arbolillo No, el marico Y de ahí nada Como no lo encuentre Os parto la crisma alguna Os aviso Un barquito, tío Para cruzar allí Que allí sí que hay Un huevo además Quiero de eso Quiero de esa mierda Submana No hay nada, tío Acaban de empezar a sonar Los auriculares Bien Maravilloso Pues nada Grabaré este vídeo Nada más Por desgracia Vale, pues ¿Qué más? Por aquí Aquí mismo Voy a dejar la arena Madre mía Me he fundido Más de 99 de arena En hacer eso Que son 10 cada uno Puede ser Es posible Que sean 10 cada uno Lo pasas Gracias Esto aquí Misma Por dejarlo en algún sitio Esto lo llevo encima Pero como Si nada Es que me da igual Llevar lo que no Vale Vale, vale, vale Vale Pues vamos a ver Perdón Aquí hay algo Que me interese Dejar coger Traer Llevar No pego Pues vale Pues bueno Pues me mato Vale Vale, pues nada Nos toca esperar Realmente O sea No tenemos mucho más que hacer Porque no encuentro No encuentro de esto Eh, ¿puedo mirar los correos? Ahora que me acuerdo Aquí Leídos No Ah, mira Es así Se adapta con el clic Derecho A ver Este diagrama Es attached Eso es como que Este diagrama Viene añadido Yo lo entiendo así Igual no sé De inglés No, no descartemos La situación esa Que cabe la posibilidad Que yo del inglés Aprendí lo justo y necesario Para no morirme de hambre Allí en inglés No crees que yo soy aquí Una celebridad del inglés Una cosa Madre mía No Vale Eh, no Ahí no es Aquí menos Y aquí Medium structure Assembling Es muy probable Que sea este Buah Pero es que necesitamos De esto Bueno De esto de madera Me vale Pero el problema Va a ser esto Fiber cloth Es que necesito Un sitio Donde podré encontrar Realmente Cantidad de De fiber cloth Bueno De fiber cloth No De De Plant fiber Fibra de plantas Yo no sé De dónde sacar Macho En la mina No En la otra No me dejan entrar Es que macho Yo que sé Quiero hacer mi trabajo Pero no me dejan El juego El juego se niega Que ya no mis trabajos ¿Cómo va un tío A convertirse En el mejor constructor Del pueblo De aquí De Portia De las ciudades Libres de Portia Si no le dejan Recoger recursos Para hacerse El mejor puñetero Constructor De las ciudades Libres de Portia ¿Eh? ¿Cómo os quedáis Con el razonamiento Mío? No sé Si es indiscutible No hay nada Parece que De verdad Puede ser Puede ser que haya Algo por el suelto Perdón Nadie me no perdón Es que absolutamente Bueno Ahí parece que hay algo Eso puede llevar Es que ni me dejan Ni cogerlo ¿En serio? Me cojo el árbol Tócate el arbusto Te quiero coger el arbusto No quiero coger el arbusto Me está Ahora Para coger uno de fibra O dos como mucho Venga Uno Ese por ahí Uy Aquí hay un poquito Uno por aquí No le doy Pero macho Me gusta tomar por saco Quiero coger esto Gracias Si le lloras al juego Te dan las cosas Que quieres Mola Te oye Como tengo el micro puesto Pues me oye llorarle Y dice Venga va Que única de mierda Toma un poquito De fibra Para ti Ya está Es por eso No es por otra cosa No crees que Es porque el juego Decide que Es porque le lloro Así que ya sabéis Cuando estéis jugando Ponedos el micro Y empezad a llorarle Al juego Igual os toca algo Venga va En serio Como me tengo que poner Para recoger esto Si prestamos igual Bueno Llevamos Ocho Lo cual nos permite Hacer cuatro más Puede ser Con estos cuatro Ya puedo hacer algo Ey ¿Qué es esto? ¿Uno es muy cercano? No sé La cámara Es que no veo Esta sombra ¿Qué es? ¿Veis esta sombra? Que estoy siguiendo O que me siga a mí No sé qué No sé Si es que Han puesto una nube En particular Que es la que la va proyectando No veo ni idea Vale pues con esto Vamos a hacer un poquito Más de Fiberclaw Que ahora mismo Si me pregunté No tengo ni idea De que se hacía Era con Warning tool Me gusta que cojo Abro el cofre Y deja de oírse la lluvia Bueno Vale pues ya está Ya tenemos Para hacer un poquito más Deberíamos poder hacer Cuatro Que es justo Lo que necesitamos Para terminar Esto que tenemos aquí atrás El Didi El Didi más esto Bueno voy a ver Se había pillado la madera Vale Llevamos suficiente Por lo menos Para recargarlo Lo que no me gusta Es que siempre Tenga que recogerlo Si o si Si quiero recargar De madera No tendría por qué Tener que recoger Eso si O si Entiendo No sé Llámame loco Loco Vale pero no tendría por qué Recogerse esto Porque ya prefiero Dejar la madera ahí O sea dejar ahí abajo El Este El El cristal Y luego recogerlo todo De una Este Que se ha terminado Si lo cojo No pasa nada Por cierto Vamos a poner Cantidades ingentes De esto ¿Puedo recargarlo? Si Perfecto Cantidades Todas las que pueda Más Si acaso Vamos a talar algún árbol Porque necesito un huevo Por lo que hemos visto Necesitamos un huevo de madera De tabla de madera Así que no me va a venir Nada mal Ir recogiendo maderita Mientras hacemos tiempo Por ir alargando el vídeo Y esas cosas Ahora no voy a recoger nada Extra Ahí está O sea me refiero de esta Que no me voy a poner A patear los árboles Aunque pudiera También me da un poco lo mismo De todas maneras Serenca de piquilla Tampoco es que me moleste mucho Dale 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 Pues no le des Si no quieren no le des Vale Ese por ahí Ese por ahí Fuera 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 Y el de abajo También Futo con cete También Ese no lo puedo talar Creo Si no recuerdo mal Lo que me refería Es el que no voy a coger Ni Ni fruta Ni river fruit Ni Ni nido salvaje Ni nada Que no Que me dan un poco igual Ahora mismo Me interesa más la madera Así tal cual Pura Y dura Vale pues Podemos poner un poquito Más de madera Hacerse Debería construir otro aserradero Seguramente Lo voy a hacer Un poco así que no Vale Con esto ya lo tenemos completo Con esto ya podemos guardar esto por aquí Lo Lo Estaqueamos Esto aquí Lo estaqueamos también Esto lo voy a seguir llevando encima Esto lo podemos meter aquí Esto lo podemos Hacer nada Esto lo dejamos aquí Joder hermano Me aclararé o que Si no me pongan Una puñetera en bolia Cada vez que quiero hacer algo Vale Pues Ya está Es esperar a que se haga todo Así que Tiempo al tiempo Tres horas tarda este Son las siete Va a terminar Eso de las diez Bah Dormimos y punto Sigo esperando a que actualicen esto Por cierto Que creo que al final No lo he llegado ni a decir Lo que me mandasteis en el En el La dirección esta que me mandasteis Es la página oficial Donde se pueden hacer donativos Si haces un donativo Creo que eran de quince o veinte dólares Algo así Te dan una clave directa de acceso Para la beta Que lo cual está guay Pero que quieres que te diga Si no aparece la beta De ninguna otra manera No sé No sabría de donde conseguir la beta Así que Vale Esto está Ahí Y esto Ahí Terminado Me encanta Que sea súper pequeñito Mola un huevo Vale Eh ¿Dónde está mi misión De hacer el Didi? Ah vale Aquí ¿A quién se lo tengo que llevar? Ahí Hasta luego Higgs No brudo Eh ¿Ha puesto uno él? Me estás diciendo Que acaba de poner uno él Higgs No fastidies Bien Toma dinero O sea Ya me han salvado Acaba de poner uno Higgs ¿En serio me acaba de poner uno ahí? Me está quitando el trabajo El hijo de la gran Ha puesto uno él Hijo de la gran O sea Que te pueden joder el trabajo Y todo Qué cabrones ¿Por qué me tengo yo esa marca ahí? Ostras Pues tengo que poner tres Y me quedan Tres que poner Qué bien Y todavía no tengo ni siquiera los planos De cómo cojones se hacen Ah bien 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 Maravilloso No me da tiempo Ni de coña hacerse No No puedo hacerlo Pero ni de coña Yo no sé por qué tengo tantas puñeteras misiones por aquí Sueltas Pero bueno Vale Pues ahora Me gustaría ver A ver si Supuestamente Debería tener aquí Todo lo que puedo hacer Pero algo me dice Que necesito Ah mira Está aquí Coño Que era una Y por qué no me lo pones aquí En serio macho Ah porque es una página aparte Vale Necesito Madera dura Eh Cinco Necesito Tubos de bronce Que eso es fácil Placas de bronce Eso Creo que me sobran Porque se me fue la pinza haciendo Eh Barras de bronce Para qué Ah vale Cómo hacer barras de bronce Eso me da igual No es tan complicado Eh No es tan complicado Es fácil de hacer además Barras de tal Vale 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 Y si Y si Y si Eh No tengo para hacer Que este es el gran problema Por esto me va a ganar el tío Porque me va a hacer todo eso A ver Aquí No No tengo que hacer lingotes Tengo que coger las placas de bronce Que tenía ya hechas Tubos Primero Para mí Y placas de bronce Ah bueno Tubos Tengo tubos Me valen los tubos ¿Cuántos son? Eh Son cuatro Perfecto Una parte hecha Vale Placas de bronce No tengo ninguna Las hice de cobre ¿Verdad? Las que hice las hice de cobre Ah no Tubos de cobre Que tengo aquí 23 ¿Sabes? Yes Vale pues entonces Si que tengo que hacer placas de bronce Tengo que hacer mucho bronce Y que me suene el móvil También ayuda bastante ¿A que si? Yo creo que si Intentar hacer placas de bronce Sin Sin que te suene el móvil No Es imposible Hacer esa Mierda hermano Vale pues Madre mía que en boleas Le pegan a la cámara a veces Vale vamos a hacer esto No sé cuántas necesito Pero vamos a hacer Diez aquí Y diez aquí si puedo Vale aquí si que puedo Genial Tardan un día Y Diez Once horas Más o menos Vale tú Esto termina Necesito que pares Cancelar Si voy a perder Todo lo que estaba Me da lo mismo Esto necesito cinco Para cada una Y necesito un total De ¿Cuántas son? Todo por no enterarme Macho de las cosas Cinco Necesito cinco por cinco Veinticinco de madera dura Que creo que me sobra Si Bastante de más Me vas a hacer No Vamos a hacerme Todas la que puedas Macho Porque voy a necesitar Mucha más Además Vamos a ir a partir Cabezas por ahí Mientras tal Porque necesito Sacar Tubos de Bronce Así que si consigo matar Aunque sea un par de Un par de pequeños cabroncetes De estos Me vale ¿Sabes? Es una putada Porque en el tiempo Que tú consigues La recibe Para hacerlo El tío te hace uno O sea Eso no es igualdad De condiciones Eso no es igualdad De condiciones Lo guapo sería Que pudieras tú Porque sí Ir llevando Todos los días X Discos de esos Para que te los analizaren Y te fueran sacando Recipes nuevos Hombre Siempre puedo entrar En la mazmorra Me han dado Solo un tubo de cobre Cabo tu vida Si entré en la mazmorra Igual siguen habiendo Ratas de estas Que pueda reventarle yo La cabeza Madre mía Solo me he dado Un tubo de cobre Lástima Vaya Vaya peste Nada Tubo de cobre Nada más Ratas Hijas de Quería algún tubo De bronce Pero bueno Solo me dan de cobre Cabronas Hijas de fruta Hijas de una Maldita llena Eh Ovejitas Había ovejitas Antes Y si cojo Una abeja Una oveja Una abeja Yo también Si cojo una abeja Una Joder ¿Sabré hablar? Nada Me vacila la oveja Quiero coger una abeja No me deja cogerlas Acá voy O las ovejitas Las ovejitas Quiero montarme A este caballo Que mal ha sonado Uy Me subí encima Pero ya está Vale Pues nada Voy encima del caballo No podéis negarme Que no voy encima del caballo No es la manera literal La que se entiende Pero Voy encima del caballo Vale Pues volvamos No hemos sacado Ningún tubo de bronce Lo cual es una pequeña Gran Tala Vale ¿Qué más necesito? Fiber cloth Y seguimos sin tenerla ¿Cómo coño consigo yo Cantidades Ingentes De esa mierda? Ahora ha llovido Entiendo Que si el juego Tiene algún Tipo de lógica Deberían haber crecido Plantitas Y si crecen plantitas Yo me las puedo fumar Que eso siempre gusta Si el niño Ese de mierda Del otro día Nos coge Y nos la roba Nuestra hierba El niño Que me robaba La hierba ¿Tú te crees Un crío Que me esté robando A mi la hierba? Que triste Por favor Vale pues Podemos poner ese Podemos poner el otro Voy a mirar si hubiese por aquí Pero yo creo que en esta isleta No No hay nada de esto De lo que necesito yo Para Para craftear Y tal Creo que no hay nada Por aquí ¿Verdad? No veo yo No tiene pinta Tiene más pinta De Es que veo saltándolas Es que veo saltando Los bichos estos Y me dan unas ganas De partirlas Es que dan unas ganas De partirlas En dos Macho Yo que sé ¿Cuál soy yo? Que soy un cafre Y una mala persona Pero la peoré pegando botes Con una felicidad Que no comparto esa felicidad Y las quiero matar En consecuencia ¿Es injusto? Sí Pero lo que Vale pues no Por aquí no hay nada Tío en serio Que triste Una barquita Tío para ir allí Que hay un huevo Quiero de eso Es que claro Si hacen respawn De manera aleatoria Y hacen respawn Esa la mierda de isla Me están jodiendo Me estáis jodiendo La vida Vale O sea que no necesitamos Mejorar eso Ni agrandarlo Para nada Mola Vamos a entrar aquí Eh No puedo entrar Eh Podemos hacer Sparring con este tío Mola Pero no No quiero Partirle la cara Ni que me la aparta Seguramente Será lo segundo Vale pues Yo que sé Ya no sé qué hacer No sé cuántas Placas de esas necesitamos No sé cuánto bronce Necesitamos realmente Así que No sé Haré una La pondré en su sitio No la haré Porque no tengo Fiber Club Eh Igual alguien me la vende Ya lo desesperado Que me la venda Así que El recurso Porque si no Ya no sé para dónde ir Igual alguien me la vende Aunque sea un precio caro Me da lo mismo Solo quiero el ese Y ya está Es que Me da igual Oye Por cierto Cuánto pagan por esta misión asquerosa última Pagarán una mierda Yo creo Cien ¿Seriously? Vale No me gusta nada Esta mierda Su hermano Pero bueno Pagas cien tío Que triste Vamos a ver si esta mujer Vendiera Pero no creo Esto creo que Sobre todo comida ¿Ves? Wildflowers No Creo que no es lo que estaba buscando Sofie ¿Por qué no venden lo que necesito? Pro 6 No voy a entrar ahí Me da miedo De lo que me puede encontrar Vale Pues no sé para dónde ir A buscar de eso Porque está aliota la puerta ¿Se arraía la puerta? Siempre puedo coger un pollete Que ese cabrén Comienza la fiesta Siempre me gusta Siempre me gusta esto De que te persigan Todos los animales Ya viene el ataque Espera, espera Así es como mola verlo He mola un huevo ¿Puedo soltarlo así directamente? No Ahí He mola un huevo El charro este se va a mover No pone nada No puedes hacer nada con él Yo que sé ¿Quién me puede vender eso, tío? Este es comida Ya me lo estaba diciendo arriba Que esto es comida En serio Eh, no No es esto lo que quería Pero vale Rápido, rápido, rápido Tiene que haber alguien Que me venda esa mierda, hermano Porque esta mierda Es buena, tío Este me vende cajas Nada más ¿Venderás algo Que no sea esa mierda, tío? Este me vende herramientas Yo no quiero herramientas, tío Este me vende ropa Es que no Es que no hay ninguna tienda más Que merezca la pena aquí Bueno, siempre puedo entrar En algunas tiendas Marta's Home No quiero entrar en la casa de Marta No me ha hecho nada Marta No hay que entrar Portia Times Este es el periódico Pero en el periódico Creo que no va a haber de esa mierda Quiero llorar Quiero encontrar eso Y no puedo ¿Puedo subir por aquí? Que cruz la mía No lo consigo, eh Me lo va a quitar todos el cabrón Vamos a dormir Y cambiamos de día Si, a ver si saliese alguno Yo que sé Pero es que de todas maneras Claro, él sigue haciendo Nosotros tendríamos que haber farmeado 24-7 Ya está Ya me lo he cargado todo Fue el de Lapidete Y otra vez tengo que coger El maldito Este, tío Es que yo no quiero cogerlo Yo quiero meterle con dumio Aquí, al asunto Y cargarlo a full Uy Me falta aquí un poquito Toda la madera que he cogido Para nada Para que la ponga ahí en dos veces Y me la funda Y encima lo más triste Es que no me da Para una sesión completa Para terminar lo que está haciendo No me da La madera que he metido Muy triste eso Me he quedado loquísimo Cuando he visto que lo ponía, tío No me lo esperaba para nada Creo que este es el Último día Del primer mes Que es realmente La primera estación ¿Carta? No Ok Otra Refuel Dilapidated Y tengo que coger esto Es que no entiendo Refuel Perfecto Ala, sigue cortando Pequeño hijo de la gran Tío, ¿en serio? ¿Todavía que te quedan Un día Y una hora? Si anoche estabas cortando Pedazo de cabrón No puede quedar tanto tiempo aún Bueno, ah, vale Porque igual le he puesto de más Que eso también podría ser Crafteame más Crafteame más A lo loco A la Dame lo todo ¿Puedo poner más? Que siga saliendo macho Si, total Tenemos que poner más Oh, me he quedado sin cobre ¿Qué dices? Qué triste Qué cutre Me he quedado sin cobre Cómo soy tan cutre De quedarme sin cobre ¿Cuánto llevo de bronce? Catorce Madre mierda Eso no me da para nada Creo ¿Cuántas necesitamos? ¿Cuántas placas necesitamos? No lo puedo ver Tengo que verlo aquí Placas, placas, placas Placas Tres y tres Seis en total Seis en total por cada una Podemos hacer cuatro Wow Son tres cada una Carísimo Ah, tenemos que hacer la jugadora Me da igual Faltaría una más Para poder hacer la quinta Y necesitamos muchas más Esto, tío Ojalá lo pudiéramos fundir Y hacer una barra Hacer bronce otra vez Pero no se puede Vale Pues puedo poner una Al menos Una por ahí Y me faltaría esta Pero me faltan Dos placas Para poder ponerla Y si sin tener La parte superior Es que, macho Vamos a seguir buscando Pero voy a mirar Primero cuánto tiempo Llevamos grabado Wow Hemos ya 28 minutazos, eh Lo mismo debería parar por aquí Partiendo de la base De que me estoy quedando Sin materiales auriculares Pero ha salido por aquí fibra, eh Podemos recoger Y además parece que hay bastante Como para poder hacer Alguna que otra cosilla Así que Vamos a dejarlo por aquí Ya vemos que Nos siguen faltando recursos Y cositas por hacer Aunque el juego Supuestamente está terminado Y la beta puede ser Que la abran No sé cuándo Porque no lo especifica Y yo he mirado por Steam Y tampoco Pone que te dan una clave Yo creo Yo entiendo que para Steam Pero yo no he visto por Steam En ningún momento Que tengan ya la beta puesta Por lo tanto Eh Si puedo Lo compraré por Steam Por comodidad ¿Vale? Si veo que sale la beta Y no tengo la clave Y no me deja O cualquier historia similar Entonces Eh O igual se desbloquea Cuando meten la clave No tengo ni idea La verdad Entonces Yo que sé Eh Seguramente haga el donativo Pero por ahora Creo que Lo voy a dejar estar Todavía tengo contenido aquí Quiero verlo todo Antes de nada Y cuando lo termine Todo completamente Entonces ya nos pondremos A mirar en otros sitios Así que nada más Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Y hasta el siguiente vídeo Qué bonito el molino ¿Mola? Mola un huevo Allí el molino Con los dirigibles Y las ruinas esas gigantescas Que el molino es grande de cojones Y las ruinas son enormes Así que nada más Lo dicho Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Tengo una valla en medio De mi puñetera cara Y hasta el siguiente vídeo Hasta luego amigos